Y justo en la mitad del vídeo pasaba Josep Pedrerol a desvelar otro bombazo tremendamente interesante y cambiaba completamente, eso sí, el tercio. Y es que dejaba de hablar de Mbappé para empezar a hablar de Erling Haaland. No se había visto de boca del presentador mucho acerca del jugador noruego. Se había oído mucho más acerca de sus colaboradores, acerca de lo de Erling Haaland. Lo último, lo que comentaba efectivamente Alfredo Duro de que alguien del entorno del jugador le había hecho entender al Real Madrid que quería jugar en el equipo blanco. Bueno, pues este fue un extremo totalmente confirmado por Josep Pedrerol. Efectivamente, dice al Real Madrid, le ha llegado ni más ni menos que Haaland estaría dispuesto a jugar en el Real Madrid, lo cual es un notición. Daos cuenta de que el otro día Roncero precisamente decía que un puñado de aficionados en Marbella conseguían arrancar a Haaland que el jugador jugará en España en el año 2022. Así que obviamente no podemos pensar otra cosa más allá de que efectivamente el jugador quiere vestir de blanco. ¿Cuál fue, sin embargo, la respuesta o cuál es la postura inicial del Real Madrid con Haaland? Pues que vamos a fichar Mbappé y cuando tengamos fichado Mbappé, entonces pasaremos a hablar de Haaland. Pero en este orden, no de la otra manera. Evidentemente para el Real Madrid es un fichaje interesante, pero vamos a ver por cuánto le puede salir y a partir de ahí empezarán a hacer números. Y una vez empiezan a hacer números y cuadran, entonces el Real Madrid irá por Haaland. Así que esta será la cronología del fichaje de Noruego y con respecto también al fichaje de Mbappé. Así que muy buenas noticias las que traía Pedrerol ayer.